Jaime Santander, delegado departamental del Registrador Nacional del Estado Civil, mira con preocupación la falta de inscripciones de cédulas en el departamento de Nariño para las próximas elecciones, sabiendo que existe un gran número de votantes y nuevas cédulas, las cuales no han sido reclamadas en la registraduría. Se esperaba mucho más inscripciones, para el caso de Nariño llevamos 2.634 inscritos, que es un número muy reducido. De ahí que esperamos, y aprovechando estos medios tan importantes de comunicación, para que la gente, la ciudadanía, la persona que cambió de lugar de domicilio, de residencia, respecto del último lugar que votó, se acerque en un horario normal de trabajo de 8 a 5 de la tarde en cualquiera de las 64 registradurías que funcionan en el departamento de Nariño en cada municipio. Y o, en su defecto, la última semana de octubre, que implica del 23 al 29, vamos a hacer inscripción de cédulas en los puestos de votación directamente y en corregimiento. Para eso, en este momento, se está adelantando una convocatoria para las personas que se van a vincular, como suponen numerarios, para efectos de adelantar esta jornada de inscripción de cédulas. El funcionario también manifestó que espera que los sufragantes adelanten esta jornada de inscripción de forma oportuna y así evitar las congestiones y aglomeraciones a última hora. El periodo de inscripción de cédulas se vence el 11 de enero del 2018. De ahí que, por favor, en horario normal, acérquense a las registradurías para que escriban su cédula. Cabe recordar que, gracias a la inscripción de su cédula, los ciudadanos podrán acudir a las urnas en el mes de marzo para elegir parlamentarios y de presidente en el mes de mayo.